Y la Comisión Primera del Consejo de Arauca debe sesionar para iniciar el estudio del proyecto de la modificación del presupuesto. Presentado por la Administración Municipal, los directivos de la Comisión abandonan el recinto para no convocar a la Comisión. La concejal de Arauca, Liliana Sánchez, propuso en plenaria que se convocara a la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca a sesionar e iniciar el estudio del proyecto de la modificación del presupuesto. Iniciamos sesiones ordinarias el día 2 de mayo. El día 3 de mayo nuevamente se me dio la ponencia del proyecto de acuerdo por el cual modifica y adiciona el presupuesto de ingresos y gastos recursos capital del municipio de Arauca para la vigencia 2019. Hoy solicité al presidente de la Comisión Primera para que solicitara al Consejo Municipal o a la plenaria sesionar para empezar a darle debate a este proyecto y no dejar hasta fin de mes como siempre pasa con los proyectos para no tener excusa de que los tiempos, para no generar atrasos en estos proyectos. La concejal de Arauca dejó constancia ante el recinto del Consejo y la comunidad que las directivas de la Comisión Primera abandonaron el recinto del Consejo. Veo y dejo constancia a la comunidad que yo empiezo a hacer mi trabajo, dejo constancia que el presidente y el vicepresidente una vez contestan y firman, se salen del recinto para no estar presente cuando yo haga la proposición para una vez terminada la plenaria iniciar la comisión a trabajar. Como ven, el recinto del Consejo por vacío, la comisión se fue para trabajar, pero mañana nuevamente voy a solicitar en el orden del día, se incluya la ponencia para trabajar y para empezar a agilizar la ponencia y el debate de este proyecto. Al parecer la Comisión Primera estaría jugando con los tiempos para poder hundir nuevamente este proyecto en comisión. Hoy es el primer día, hoy hice la proposición para iniciar a trabajar, se salieron del recinto, yo espero que mañana ya iniciemos a trabajar en esto y a trabajar en corrupción, porque es que si el presidente y el vicepresidente no están, yo hago la proposición y así va avanzando el tiempo y el proyecto se va quedando ahí estancado. Con la actitud de los concejales que integra esta comisión primera, es que quieren que se hunda nuevamente el proyecto. Es lo que se puede ver. El grupo de la mayoría del Consejo Municipal de Arauca se viene desintegrando debido a la partida de este grupo de dos de sus aliados.